Hola, soy Nanami y esta será una convención increíble, Expotaku 2017. Acompáñanos en nuestro décimo aniversario este 21 y 22 de octubre en los salones Candiles 3 y 4. Disfruta del anime y el manga y la cultura pop. Conoce a Enzo Fortuny y sus impresionantes voces. Aprende a crear cosplay con BananaCostBoys. Conoce a Jorge Brake y sus trabajos e ilustraciones. Disfruta de la música con Marian MG, intérprete oficial del opening de Elfenlight. Participa en la eliminatoria de la Copa Cosplay Sur-Sureste. Adquiere tus boletos y ven a divertirte en Expotaku 2017. ¡No te lo pierdas!